Hola que tal amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy estamos en otro capítulo más de Genshin Impact recordemos que la última vez liberamos los dos últimos templos que teníamos que liberar que teníamos para poder lograr que ese ventarrón que estaba ocurriendo allá en Mondstadt se calmara este es el templo último que hemos visitado el de la Leona y ya vamos a volver a la ciudad porque debemos reportarle a Genshin lo que sucedió mientras tanto les quiero comentar que ya he adelantado algunas misiones secundarias del juego aunque me gustaron tanto que es posible que para algunas partes de los capítulos futuros tomen en cuenta esas misiones secundarias para mostrarlas también aquí obviamente la idea no es desviarnos de la historia principal también les comento que estuve probando pues algunas otras cosas del juego y pues estoy muy contento porque desbloqueaba algunos personajes que ahorita les voy a mostrar creo que fui muy idiota porque yo tenía que subirme por acá también ya tengo el rango aventurero en 15 a 16 ya se me olvidó pero lo tengo pues ya alto ya ya pude incluso subir a Fidelina la protagonista a nivel 39 creo ¿está Jean? listo esa es Jean parece que está hablando con otra persona ¿qué tal si pasamos a saludar cuando terminen de hablar? y eso nos condujo a la situación actual si no pudieron lidiar a tiempo con la amenaza de Storm Terror es mejor que nos dejen la defensa de Mondstadt a los Fatui nosotros podemos poner fin a los problemas con el dragón solo tienen que traernos al monstruo ¿monstruo? sí ¿cuál es tu punto? me gustaría que el trato de sus diplomáticos fuera más profesional y dices que quieres poner fin a uno de los cuatro vientos de Mondstadt recordemos que Storm Terror fue anteriormente un dios no pienso permitir que digan semejantes tonterías frente a los caballeros de Favonius no es tan descabellado como usted cree de acuerdo, eso es todo por hoy es solamente un intercambio de mis opiniones constructivas lo tendré en cuenta ah, Fidelina, has vuelto gracias por tu ayuda el flujo elemental finalmente se ha estabilizado las repercusiones del ataque de Storm Terror se han resuelto por ahora pero la presión de la delegación es demasiado grande como para ser ignorada ¿delegación? es el puerto de Liu o de la ciudad de Inazuma no lo sé pronunciar Znaya donde decidieron venerar a la diosa Krio sus delegados recién un nombre particular los Fatui ¿han oído hablar de ellos? oh, ¿los? son súper famosos aunque más bien diría infames no creo que matar a Storm Terror sea la mejor decisión y los Fatui que siguen al arconte Krio siempre han codiciado el poder del arconte Anemo interesante o sea, ellos manejan hielo o bueno, su ciudad está bendecida por decirlo así por la diosa de hielo o dios de hielo no creo que tengan las mejores intenciones para Mostak ahora que hablas de poder ¿qué pasa, Fidelina? hay algo que quisiera mostrarle a los caballeros de Favonius bueno, regresamos a la serie es mejor no hablar de asuntos importantes en un lugar como este eso es verdad prólogo a todos por un mañana sin lágrimas ok, regresa con Gin a la serie de los caballeros de Favonius Mostak es independiente Mostak es independiente Mostak de verdad es casi un país es lo que me están dando a entender Ok, ¿Snaya es otra ciudad? también les comento que usé por ahí los ¿cómo se llama eso? se me olvida el nombre por acá están los Gachapon y ya pude desbloquear algunos personajes no sé, les voy a mostrar antes de seguir con la misión pues bueno, como pueden ver pues ya tenía a Fidelina tenía a Amber tenía a Fish tenía a Noel que me ha gustado bastante a Noel le he metido mucho tiempo le he dedicado mucho a mejoras de sus artefactos o a no mentiras de su arma ya que es un arma de 4 estrellas a Cian Lin la tuve hace poco hice también la misión secundaria de ella esta chica la tuve hace poco no la he probado totalmente que es a Karosa a Kaeya que también le hice una misión hace poco a Lisa de la cual también hice otra misión hace poco y además fue la que nos acompañó a la misión última que tuvimos y a Sing Hue que ese sí ya lo tenía en el anterior ok bueno, listo, ahora sí vamos a hablar con Jin a ver qué misión nos espera es un cristal inmerso en una especie de poder ah, la gota que habíamos recogido después del encuentro con Storm Terror déjame ver puedo ver impurezas dentro del cristal pero al hacer una inspección más profunda lo siento, por el momento no puedo analizarlo adecuadamente dame un poco más de tiempo buscaré en la sección restricida de la biblioteca de acuerdo déjame la investigación para ti entonces, Lisa entendido si hay alguna base les avise pero no se dan muchas ilusiones son textos muy antiguos y además ouch ouch cuch, eso sube las impurezas en el cristal sube cuando se acercan ok, está corrompida ya veo, parece que reacciona a la visión a la visión elemental las impurezas en la energía elemental y nosotros se repelen entre sí interesante es extraño, pero tú también tienes habilidades elementales pero no parece ser afectadas de la misma manera ok, a mí es lo único que no me ha afectado porque yo lo tomé en fin, es mejor dejar el cristal en tus manos cariño sería una molestia si se quedara con nosotros metafóricamente y literalmente cariño, me dijiste? no de acuerdo, lo guardaré fascinante ¿tienes idea de lo que te hace tan especial? no sé yo tampoco sé qué pensar bueno, Fidelina en nombre de los caballeros de Favonius me voy a obligar a pedirte ayuda de nuevo por favor, acepte el título de caballera honoraria y el agradecimiento de la gran maestra intendente o sea, ella caballera honoraria de Favonius entonces no te pedimos tu ayuda para encontrar la respuesta a este misterio la furia de Storm Terror los cristales misteriosos creo que detrás de todo esto se encuentra la clave para que la paz regrese a Monsat que el bien en todo te espeje tu mirada para que puedas ver la verdad con claridad nos reuniremos aquí de nuevo si encuentras algo más listo completé un logro que se llama caballero excelencia algo así voy a obtener lo que quiero obtener de ese a ver, es este excelencia de caballero conviértete en una caballera honoraria de Favonius listo me dan 5 protogemas bueno, que tengo que hacer sal de la sede de los caballeros de Favonius vamos a salir de la sede y vamos a ver que nos espera porque yo sé que algo algo más va a pasar porque pues en Storm Terror todavía sigue un poco location y hay que calmarlo, ¿no? listo nos toca hablar con Paimon o sea, Paimon no estaba conmigo acaso a ver, ¿qué pasó Paimon? ¿cuál es su joda? hay algo que no les dijiste el dragón y el cristal no fueron las únicas cosas que vimos ah, verdad estaba este niño no se veía como una persona mala quiero investigarlo primero por cuenta propia dámosle esa opción así que todavía recuerdas a esa persona de verde vestía igual que ese de ahí abajo pues es él qué curioso es el mismo color verde pues tienen cierto parecido ¿qué? pues es él, tonta vamos por el chino ese loco bajó por acá, ¿no? a ver, ¿dónde estás, tonto? ay, Paimon no se quede ahí ahí está Paimon la persona de haber desaparecido sí, yo no he cuenta utiliza la visión elemental para buscar pistas ok, activamos la visión elemental utiliza la visión elemental para explorar los atributos elementales de las entidades cercanas el hombre misterioso dejó huellas atribuidas a animo rastealo lo que me gusta de este juego es que las huellas o los elementos que pistas o elementos con los que se puede interactuar se pueden ver del color del elemento con el que se puede interactuar ok, por acá debe estar ¿por dónde fue más? por aquí fue por allá fue por aquí está debe estar por acá ahí deja marquitas de viento ¿dónde está? o sea ¿hasta aquí van las huellas? no entiendo no hay más huellas ah, sí, allá veo allá veo ya las vi ya las vi ya las vi sigue por acá no entiendo por qué volvió a subir las escaleras o sea ¿es tonto o qué? se colgó por la pared el tonto ¿cierto? las huellas desaparecen al lado del muro ¿habrá escalado? pues, obvio mi siela vamos por él listo vamos a escalar the muro the wall a ver vamos a ver si lo vemos por acá el tontis a ver sí jaja el tonto subió por acá ¿qué pensó? ¿que me iba a evitar? ok, estamos aquí investigadores ¿no? Fidelina Holmes a ver vamos ver, ver, ver que por acá había algo ah, no más huellas más huellas más huellas a ver este man ¿dónde? rango de aventura 17 ¿por qué? ah, porque lo descubrí ahorita voy a reclamar más este man ¿por qué está hablando con toda esta gente? bueno bueno debe ser que les va a vender masa morra o algo así y por eso la gente está mirando a ver que o va a pedir moneditas ah, no el arpa bueno eso es una lira ¿no? no un arpa una lira mira nada más que tonadas amigos ah, una historia mira cuando los archons divinos todavía caminaron la tierra un dragón hizo su mirada curiosa en el mundo debajo ¿qué? ¿qué pasó con la traducción? ¿qué pasó con la traducción? los dragones viven la verdad entre los comunes pero los trifos mortales solo desfocaron su mente bueno está hablando de Sorb Terror ¿no? o de un dragón el dragón era como un niño lleno de curiosidad ahora sí vuelve a la traducción los piscos de los barrios invitaron a él a cantar porque esperaba de dejar a todos percibirlo adecuado pero ese es Storm Terror o sea él y Storm Terror son ellos dos son ellos dos ok a ver hay otro dragón malo que se enfrentó a él que se enfrentó a él y en medio de los vientos una guerra brutal se brinda la sangre de Venom enviaron al dragón a la escena solo para despertar para ser expulado en un pobre ¿por qué las personas en esta edad me desagradan así? pero el liro no respondió nada más la muerte y la fe la vigor y la venom se arruinó de los ojos malos ok se volvió malo ¿sí? la cursa se arruinó en silencio es que le puso una maldición si se dan cuenta tiene unos cristales y la lágrima de ahí viene la lágrima y tiene como un cristal en el cuello morado que no tenía antes es como una maldición es como lo estoy entendiendo espera ustedes son persona de verde cierto ustedes son los que asustaron a Dvalin antes él le llama Dvalin ¿no? ¿quién es ese? es el verdadero nombre Storm Terror ah cierto la mayoría de gente lo llama Storm Terror ¿por qué le llaman así? ¿acaso son buenos amigos? sí muy buenos oye fielina Paimon cree que a esta persona le falta un tornillo disculpa ¿quién eres? soy Venti el bardo para ser más preciso soy el tres veces ganador de el bardo más popular de Mondstadt ¿puedo ayudarles en algo? ya que sabes quiénes somos no hace falta dar muchas explicaciones ¿cierto? por supuesto queremos saber más sobre Storm Terror ¿quién? no te hagas el loco fielina ¿puedes enseñárselo? ¿qué? ¿qué porquería? ah la lágrima ¿pero ahora se volvió azul? ¿eso es? ¿qué? ¿alguien purificó el cristal? ¿cuándo ocurrió? la última vez que lo vi estaba yendo en purezas es de Dvalin es una lágrima de sufrimiento ¿lágrima? el pasado fue un niño tierno pero se ha vuelto pero se ha vuelto un resentido y lleno de ira yo también tengo una lágrima cristalizada la de si está roja ¿puedes purificarla? ay parece que sí al estar en contacto con nosotros se pueden purificar o sea nosotros somos quien tiene el poder de purificar esas lágrimas ya pues mira nada más que power 8 ¿qué? tus habilidades son impresionantes una persona como tú está destinada a aparecer en los versos de un bardo una heroína ha de estar en el lado de la luz pues si en el lado oscuro se sitúa el desastre será una gran magnitud de Rimosy de verdad ah y ahora no tengo tiempo de componer canciones aunque Dybalin no haya sido derrotado su vida se agotará rápidamente se consumirá dentro de las llamas de su ira a ver yo también siento compasión por Dybalin o hay algo en lo que pueda ayudar o como caballero te sugiero que te entregues junto con el dragón no como yo también te siento compasión te lo agradezco y también te agradezco que hayas purificado la lágrima cristalizada es momento de que yo haga algo que planes al ver la lágrima dragón recordé un viejo amigo un viejo amigo jeje bueno me retiro espera a donde vas al símbolo de la heroína de monstack adiós la heroína de monstack no es una tal veneza algo así un fidelino que piensas es muy extraño tenemos que vigilar él también cree que tú eres raro además si su voz me suena familiar ok entonces listo el viento te guía al levantamiento ve al levantamiento a ver primero miremos el mapa dijo el símbolo de la heroína monstack ¿verdad? debe ser ese árbol enorme ya sabes ese árbol gigantesco que no puedes perder de vista seguro que tú también lo has visto si yo sé cuál árbol es incluso hay una estatua ¿no? sí aquí es lo recuerdo vamos entonces allá listo ya estamos aquí bueno quiero ver si tengo suficientes espíritus esos para para que la estatua nos dé mejor a ver cuántos tengo tengo 7 necesito uno más para subir el aguante la experiencia aventura me den protogemas y me den insignias a Nemo por el momento no tengo más vamos a hablar con Benti o el niño de verde ay ya ya vi algo ¿qué hacen aquí? bueno en realidad supuse que me seguirían quisiera saber más sobre el dios Anemo ¿te refieres a Barbatos el dios del viento? es que le dicen a Nemo Barbatos a Storm Terror el nombre de él es Balin bueno en fin desapareció hace tiempo de Monstat el dios Gio de Liyue ah mira Liyue es pero Monstat ha visto muchos un mundo desde el último vi su propio dios bueno bendecía por el dios Gio y el dios Electro y Nasuma es por el dios Electro todavía están por ahí pero ha pasado mucho tiempo desde la última vez que la gente de Monstat vio a su propio dios ¿por qué preguntan sobre el dios Anemo? ¿es posible que nos encontremos con otros dioses así en forma humana? ¿tiene que ver con Duvalin? bueno pues es que los dioses nos han contado sobre el pasado del dragón ¿qué piensa la gente de Storm Terror? me da curiosidad no hay prisa solo tienen que decírmelo ahora hace mucho que no venía parece que alguno no está muy contento contentos con mi llegada el viento ¿hay que seguir a esa cosa? ¿ese tipo de criatura no deberían de aparecer con una simple brisa? ¿la tengo que destruir? bueno lo bueno es que a este tipo de bichos ya los puedo destruir más fácilmente uy no los puedo esquivar a tiempo Midnight Phantasmagoria ah no lo pude no lo lancé en la vida bueno ya se murió me parece que el dragón no fue el único afectado por ese cambio en el aire decías que alguien te habló sobre el dragón sí señor ahí le estoy contando todo ya veo así es como lo beliza la erudita de Monstar pero no se equivoca si hemos llegado a esto es porque ambas partes han acudido al uso de la fuerza pero la ira de Storm Terror no fue causada porque la gente dejara de dar ofrendas a los cuatro bienes ni es un odio natural sino consecuencia de su degradación ¿degradación? la sangre oscura que corre en sus venas lo ha torturado por años eso es lo que permitió que perdiera el camino y se dejara engañar por el mago del abismo a lo que nosotros habíamos visto en la historia mago del abismo no me suena a ese nombre ah no yo si había escuchado sobre ellos pertenecen a la orden del abismo formada por seres que no son humanos desprecian a la humanidad no se de donde vienen solo se que tienen un profundo desprecio por el mundo de los humanos muchos hillichurr salvajes siguen sus órdenes y actúan como sus armas antes de venir aquí yo también estaba maldito y corrompido y abandonado a mi suerte mmm ventí y fue malo pero ahora ante nosotros se encuentra el símbolo de la heroína de Monstar el lugar en el que la ciudad fue dirigida el viento que acaricia sus ramas es muy suave y su aroma es embriagador al estar contigo bajo la sombra de este árbol me siento como cuando purificaste la lágrima es como si el veneno desapareciera de mi cuerpo será que nosotros somos una encarnación de la diosa de Monstar bueno de la heroína de Monstar perdón me siento mucho mejor entonces ¿cómo te envenenaron? intenté hablar con Valen pero alguien me interrumpió al final no solo no puedo eliminar la maldición de Valen sino que también me envenené a mí mismo yo te envenené oh pues correcto esos ojos así que como compensación Angelina vendrás conmigo a la catedral a la catedral de Monstar y aquí vamos a recuperar a Derhime la lira sagrada bueno amigos y amigas bajo este hermoso arbolito creo que nos vamos a despedir de este capítulo hoy no hubo mucha acción realmente más que todo ha sido diálogo pero pues ya conocemos a Venti y ahora hay que acompañarlo a su aventura pues de nuevo a Monstar porque vamos a ir a la catedral ¿no? así que bueno amigos no olviden darle like comentar y suscribirse a este canal si les ha gustado este video y bueno cuéntenme ustedes si ya están jugando el juego cuán avanzado van y bueno qué les ha parecido también obviamente y bye bye amigos y y y Gracias por ver el video.